Una persecución de la Policía Municipal de Salamanca a civiles armados que comenzó en la avenida Fajadioro de Salamanca terminó en la colonia Expo Fresas de la ciudad de Irapuato y dejó como saldo dos personas lesionadas y dos detenidos. Los hechos se registraron la mañana de este miércoles alrededor de las 9.30 de la mañana. Presuntamente todo se derivó del robo de una camioneta Volkswagen tipo T1 de color azul en la calle Centla de la colonia Arboledas de Salamanca y fue en Fajadioro cuando las unidades de la Policía Municipal comenzaron la persecución de los hombres que tripulaban la camioneta. Se dio a conocer que tras la persecución hubo intercambio de disparos y tras ingresar a Irapuato, los presuntos ladrones ingresaron a un camino de terracería que conduce a la colonia Expo Fresas, en donde terminó la persecución y dos presuntos delincuentes resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica. Al lugar, arribaron paramédicos de la Cruz Roja para dar los primeros auxilios a los hombres lesionados. Al operativo, se sumaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal de Salamanca y de Irapuato. Después de los hechos, agentes de investigación criminal ingresaron a la colonia Expo Fresas, ya que supuestamente uno de los responsables del robo ingresó a un domicilio. Sin embargo, esto fue descartado por los elementos tras hacer una revisión en las viviendas. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.